Me quedé soñando, con la ilusión a cuestas, con la esperanza guardada, y en el bolsillo roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones. Al estar agrada en el tiempo, obsesionado con vénete, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. Será, que aún no se llenaba la luna, será, que el tiempo fue menguando nuestras ganas. Será, 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 la luna, será, será, serán las ganas, será. Será, será, que el tiempo fue menguando nuestras ganas. Será, 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 será la luna, será, será, serán las ganas, será. ¡Qué bonito que canta la muchacha!